de tanto amarte me olvidé de tanto amarte me pedí ¿Qué te tomó? de tanto amarte me gustó 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 estoy tan solo en nuestra habitación Escucho el eco de tu voz y el grito de mi corazón Pidiendo que vuelva, borrándole al cielo Si hago milagro y se apiade de mí No encuentro salida, me duele la vida Y no me di cuenta cuando te perdí Llegó la tristeza, se puso en la mesa Y ya no he querido, largarse de ti Estás lastimando, siento que me muero Por eso te pido Que no es más a mí Cada vez que muero, brilla más que el sol Estoy sintiendo y pierdo de emoción Estoy mucho lleno de tu voz, el grito de mi corazón Pidiendo que vuelva, borrándole al cielo Si hago milagro y se apiade de mí No encuentro salida, me duele la vida Y no me di cuenta cuando te perdí Porque toda tristeza se puso en la mesa Y ya no me di cuenta cuando te perdí Y ya no me di cuenta cuando te perdí Y ya no me di cuenta cuando te perdí Porque toda tristeza se puso en la mesa Y ya no me di cuenta cuando te perdí Que vuelvas a mí, que vuelvas a mí Por eso te pido Que vuelvas a mí Que vuelvas a mí